¡Qué rico, qué rico estos olores! ¡Miren estas hamburguesas tan divinas que nos están quedando! ¡Oh my God! ¡De verdad que sí! ¡Qué divinuras de hamburguesas! ¡Mira ya llevamos varias realizadas acá! ¡Mira qué belleza! ¡Más sin embargo, vamos a agregar una! Vamos a agregar una acá, ¿verdad? Acá. La tenemos acá. Vamos enfocando. Ok, vamos a agregar estas últimas que nos faltan, pero ya tenemos estas listas acá. Ya con esto es más que suficiente acá, las que tenemos, pero vamos a seguir haciendo acá todo lo que nos quedó de carne. Y mira cómo el cerdo no permite que se deshidraten porque siempre va botando ese juguito y entonces, o sea, están quedando súper ricas. Súper ricas. No les voy a decir que le ha agregado otra gota de aceite porque no ha sido así. El cerdo está haciendo su trabajo muy, muy bien. Bueno, es increíble cómo la primera vez que se dio este tipo de hamburguesas en eventos o ferias fue en 1885 por los hermanos Munch y también por Charlie, Charlie, Charlie Lasson. Es increíble. Simplemente en una feria, él aplastó una albóndiga y la metió en un pan. Qué increíble, Charlie, lo hiciste genial. Fue uno de los primeros inventores que se dio a una feria popular. Pero como ya hemos hablado de McDonald's, de Burger King, hasta de Wendy, que fue, como quien dice, fundada en 1969. Entonces, es increíble. Cualquiera puede ser el inventor de este platillo porque solamente es un trozo de carne dentro de dos lojas de pan. Y es muy complejo, pero sabemos que este tipo de carne es y viene, ¿verdad?, del estilo de Mongolia, de prácticamente ellos, porque fueron los que comenzaron con esta receta. Pero se popularizó y se viralizó en Estados Unidos y más de cinco estados de Estados Unidos se declaran como ciudad natal de este platillo. Tan viral en el mundo, la hamburguesa, señores. Y para esto vamos a necesitar nuestros pancitos, ¿verdad? Miren qué rico. Nuestros pancitos acá, ¿verdad? Y vamos a colocarle la mayonesa que les enseñé a hacer. Súper fácil y espesa. Miren esta belleza. Qué belleza de, de, de verdad, de salsa mayonesa o mayonesa. Y le agregamos también un poquitín de mostaza. Todo esto ya lo hemos enseñado a hacer acá en nuestro recetario de Cocinando con Cris. Así que no tienen excusa, vayan a YouTube, ¿verdad? Y revisen los videos de cuando empezamos a hacer nuestras albóndigas, para que aprendan la pomodoro. O cuando hicimos nuestras, eh, súper, eh, nuestra súper salsa madre bechamel. Entonces le agregamos dos lonjas de tomate, ¿verdad? Así, tal cual. Y le agregamos unas dos, tres lonjas de cebolla. Luego les enseñaré a hacer aros de cebolla. No saben lo ricos de verdad que son los aros de cebolla. Entonces, para esto, vamos a utilizar partes de esta. Y vamos a hacer lo mismo. Lo colocamos, la salsa, por el otro lado. A los que les gustan la salsa, hay otros que no les gustan tanto la salsa. Pero en Venezuela, particularmente, comemos muchas, muchas, muchas salsas. Nos encanta. Nos encanta en la salsa. Entonces, siempre le colocamos salsa, pero totalmente a todo. Colocamos nuestra lechuguita, ¿verdad? Acá. Colocamos nuestra lechuguita. Sin este palito, molesto. Este palito, no. Estos palitos no van. Siempre que sea lo más tierno de la lechuga. ¿Verdad? Y entonces, allí le agregamos dos pedacitos de tocineta. ¿Verdad? A cada uno. Y ahora sí, nuestra súper, súper rellena hamburguesa. Mírame. Nuestro pedazo de carne cocido. Antes era recetado comer carne cruda para fines sanadores. Luego de un tiempo acá, esto ya no sucedió más porque se demostró que comer carne cruda es malo para la salud. Entonces, acá tenemos nuestras hamburguesas tan divinas y tan ricas. Y ahora, voy a ver si acá, tengo unos palitos. Voy a ver si las pincho. Vamos a pincharla con un palito y a pincharla con otro palito, como para inmovilizarlas y todo eso. Entonces, para el decorado, simplemente vamos a utilizar un plato y la manera estadounidense de decorar. Vamos a utilizar nuestras salsas madres y enseguida hacemos esto, esto. Ustedes saben que falta, ¿verdad? Vean nuestro recetario por Instagram y por YouTube, donde les enseñamos a hacer nuestras ricas papas fritas. Recuerdan, les enseñé cómo hacerlas con doble cocción. Así que agreguen sus papas fritas para acompañar sus ricas y deliciosas hamburguesas. Vuelvan el siglo XIII hasta el día de hoy aquí. No ha perdido técnica. Y entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Porque la gente de Hamburgo comía comida de caballo. O sea, comía carne cruda de caballo que, aparte de eso, también utilizaban la de camello. Y muy aparte de todo eso, que una de las más grandes franquicias con más éxitos ha sido McDonald's y Burger King. Espero disfruten de la historia, de la geografía y la gastronomía. Que un día más, nuestra revista VIP, desde la cocina, Cocinando con Chris, le ofrece. Mira qué divinas están quedando y siguen quedando nuestras hamburguesas. Nos vemos en un próximo programa y que disfruten. Y luego vemos cómo hacemos esas bebidas, a ver si les encantan. Es de manzana verde, parcita y tomate de árbol. Enfócala allí, Jonathan, y ahí nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!